Bienvenido y bienvenida al Poder de la Oración. En este video compartiré contigo versículos bíblicos que hablan acerca de la transformación. Antes, recuerda suscribirte a este canal y dejar en tus comentarios cada una de tus plegarias. Romanos 12.2 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Colosenses 3.5 Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Joel 2.13 Rasguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Juan 4.14 Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Hechos 3.19 Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Mateo 4.17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Hechos 2.38 Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Galatas 5.22.23 En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Segundo de Tesalonicenses 3.5 Que el Señor los lleve a amar como Dios ama, y a perseverar como Cristo perseveró. Segundo de Corintios 3.18 Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Galatas 3.26.27 Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Efesios 3.16.17 Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que precede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor. Segunda de Crónicas 7.14 Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas 30.9.20 El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonarán. Ezequiel 18.32 Yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor Omnipotente. Zacarías 1.3.b Vuelvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Segundo de Corintios 7.10 La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Mateo 3.8 Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Lamentaciones 3.40 Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Salmo 62.1 Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Recuerda suscribirte al canal y dejar en tus comentarios cada una de tus plegarias. Salmo 22.3 Salmo 23.1